Bueno, ¿esto es una despedida soltera o una reunión de jubilada? Hola, Guri, ¿esté preparando sándwiches de mermelada de fresa? ¿Te quedas? Eh, no. Voy a por él. Espera, querida, espera. Voy a darte unos consejillos para el amor. Los hay feos y bonitos. Y a veces hasta producen britos. ¿Por qué no te lo jugamos? ¡Oye, es en freno! Prima, ¿tú sabes de qué vas a pelir? Prima, madre, lesbiana. Es que yo nunca había... Quiero decir que nunca había hecho esto con... Con una chica. Estamos juntos en esto, Afrika. Tú y yo no somos nada. Mira, que a mí no me la pegas. Que mi prima de buenas tontas y de tontas. ¿Alguien ha llamado a responder? ¿Sí? Tócate. ¡Ay! ¡Brother! 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 Hazlo suave, Eva. Que el reg... ¡Belengues! ¡Soy la pelengues todas! ¡Belengues! ¡Belengues! ¡Soy la gatita! ¡Belengues! ¡Belengues!